Esto es Televistazo en la Comunidad. Siete de la mañana con 33 minutos en la jornada de este miércoles 17 de abril, Andrea, amanecimos realmente todos los ecuatorianos, todos los quiteños sumamente preocupados. Por eso continuamos con las noticias de la comunidad para recordarles primero que se prevén lluvias en la tarde, sobre todo en el noroccidente, así que a tomar precauciones, pero también cortes de energía. Y esto nos conviene debido a la emergencia en el sector eléctrico, ya fue declarado por el gobierno. Según el Inami, las lluvias se mantendrán hasta el domingo, el día de las elecciones por la consulta popular y el referéndum. Así que es importante que usted esté precavido, salga a tiempo, conozca con precaución, que es lo que siempre aquí le recomendamos, Juan Carlos. Sobre todo ahora con estos cortes de energía, recuerden vecinos, por favor, no están funcionando algunos semáforos en importantes arterias viales, así que a manejar con mucha precaución. Ayer me pasó, voy por una zona donde todos los semáforos estaban funcionando y llego a una esquina y ya no había semáforos y ni siquiera estaba un agente metropolitano. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Pese al anuncio del presidente Daniel Novoa, que lo hizo ayer, de suspender los apagones durante esta semana, hoy a la una y media de la madrugada, el Ministerio de Energía, a través de un comunicado en sus redes sociales, anunció que sí habrá cortes de luz este día, Andrea. Todos los ecuatorianos nos cayó como balde de agua fría porque pensábamos y confiábamos en la palabra del mandatario de que no iban a existir ya más cortes de luz. Sin embargo, en el documento recordó los factores que han incidido en la crisis energética del país, como la sequía, planificación, corrupción, entre otros, y dispuso que se mantengan los cortes de luz a escala nacional, excepto en hospitales y unidades educativas, por lo que entendemos no se suspenden las clases, en diversos horarios que se actualizarán diariamente, pero ya lo decía el presidente del Colegio Eléctrico de Pichincha, esto ya lo habían anunciado, ya tenían reportes, ya le habían pedido al presidente que por favor tome precauciones y mira lo que pasa. ¿Y quién paga los platos rotos? La ciudadanía. Ya lo saben, pueden consultar en www.recursosyenergia.gov.es los horarios o también en la empresa eléctrica de cada ciudad. Siendo las 7 y 36 de la mañana, por favor, mucha atención, vamos a revisar los horarios porque en algunos sectores ya no hay luz. La luz se fue a las 5 y 30 de la mañana y va a volver a las 11 de la mañana, cinco horas y media sin energía eléctrica. ¿Esto está sucediendo en dónde? En Chimba Calle, Escuela Sucre, Diez Vieja, Benisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Coto Collao, San Pablo, Tumbaco y el Inga Bajo. Reitero, sin energía eléctrica, desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 11 de la mañana, Chimba Calle, Escuela Sucre, Diez Vieja, Benisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Coto Collao, San Pablo, Tumbaco y el Inga Bajo. Y simultáneamente también se va la luz en otros sectores. Fíjate tú que de 8 y media a 2 de la tarde no tendrán luz los sectores como Luluncoto, San Roque, La Floresta, Epilcachima, Conocoto, La Carolina, San Rafael, Iñakito, Nueva Cumbayá, Diez Nueva, Nuevo Aeropuerto, Mirador Alto, Pérez Guerrero, Eugenio Espejo y en Machachi la parte del obraje. Pero vamos a reiterar, de 8 y media de la mañana, esto quiere decir que ya mismo se les va la luz en una hora para ser exactos, hasta las 2 de la tarde no tendrán el servicio de energía eléctrica en Luluncoto, San Roque, La Floresta, Epilcachima, Conocoto, La Carolina, San Rafael, Iñakito, Nueva Cumbayá, Diez Nueva, Nuevo Aeropuerto, Mirador Alto, Pérez Guerrero, Eugenio Espejo y lo decíamos en Machachi, en el sector del obraje. Y en el horario de las 12 y 30, 12 y 30 del mediodía, hasta las 18 horas, 6 de la tarde, repito, 5 horas y media sin energía eléctrica, registran los siguientes barrios, Estadio Olímpico, Barrio Nuevo, Chilibulo, Lamarín, El Bosque, Río Coca, Cristianía, San Antonio, Alangasí, Santa Rosa, Los Bancos, San Golquí, Pomazqui y también el sector del Quinche. Estadio Olímpico, Barrio Nuevo, Chilibulo, Lamarín, El Bosque, Río Coca, Cristianía, San Antonio, Alangasí, Santa Rosa, Los Bancos, San Golquí, Pomazqui y el Quinche, no tendrán energía eléctrica, desde las 2 y 30, hasta las 6 de la tarde. Dentro de este grupo está nuestro sector, ¿no? Nosotros estamos en ese horario, así que nos toca... Hay que prepararnos. Nos toca almorzar más temprano, a las 12 del día. 12 y media. Bueno, y en otras provincias, se va por periodos más cortos, pero dos veces al día, no me quiero imaginar en la costa, con el tremendo calor que hace. Pero si usted quiere conocer más detalles, sobre el horario, y su barrio, sectores específicos, www.eeq.com.es, donde usted puede consultar. Además, tienen en pantalla, ahí ya lo van a ver que aparece, el código QR. Ustedes pueden acercar la cámara de su teléfono celular a esta pantalla, para irse directamente a la página web ecuavisa.com. Ahí pueden conocer con más exactitud los horarios de los cortes de electricidad, en todas las provincias, y por supuesto, en la capital. Tienen que revisar las noticias relacionadas con este tema, porque realmente estamos preocupados. Hay que reorganizarnos todos los ecuatorianos. Por estos cortes hay problemas, Andrea, hay intermitencias, por ejemplo, en las llamadas telefónicas, en las conexiones a internet. Hay personas que trabajan desde casa, y desde ya están expresando en las redes sociales que están preocupados. Los semáforos tampoco están funcionando. Hay preocupación en aquellos edificios que no tienen, edificios que prestan servicios que no tienen generador eléctrico. Entonces, realmente esto va a cautizar un poco el panorama para este día miércoles en el Ecuador. Y esperemos que no... Vamos a ver qué dicen el día de mañana las autoridades, si van a conseguir, si van a seguir estos cortes de energía, si se van a mantener en estas cinco horas que hasta el momento nos están quitando la luz. Cuando decías las personas que trabajan en casa, no, ese es mi esposo, ya estamos planificando qué hacer, porque no tenemos el servicio de energía eléctrica a las panaderías. Don Pablo, yo le atendía un pedido de panes, ahora lamentablemente no lo va a poder dar. Se complicó totalmente. No lo va a poder comprar, porque me dijo, si mañana no hay luz, no puedo hacer el pan que me está pidiendo Andrea. Así que lamentablemente esto nos complica a todos. Son las siete de la mañana con 40 minutos. Los vecinos de Calderón tienen problemas por el mal estado de un puente en esta parroquia de Quito. Ellos esperan los arreglos urgentes, ¿para qué? Para poder mejorar la movilidad en ese sector. Por eso Alex Pila hace un recorrido en esa zona y nos cuenta más detalles de este problema. Alex Pila, tú tienes la palabra. Adelante, te escuchamos. Bueno, parece que tenemos un problema con el audio, lo vamos a solucionar para tomar y retomar, sobre todo, la información importantísima en Calderón. Imagínate, el puente peatonal, vemos que la avenida es muy transitada y obviamente es difícil cruzar. De hecho, estos puentes son muy necesarios en distintos sectores y hay que estar muy pendientes, sobre todo, de la movilidad en estas zonas por el respeto hacia los peatones. Son las siete de la mañana con 41 minutos. Les contamos que un vehículo fue sustraído de uno de los parqueaderos del parque Metropolitano Huangultagua. Qué pena, también ocurrió un comité del pueblo que estábamos denunciando. En el teleférico de Quito también. Ya se siguen los robos de los vehículos completos, no solo de las partes. Terrible. La persona perjudicada pide que se fortalezca la seguridad de un espacio al que acude gran cantidad de usuarios. Yo soy una de esas, también me gusta ir mucho al parque. Voy en bicicleta, para evitarme este tipo de problemas. Vamos a ver el reportaje. Era mediodía cuando Jorge acudió al parque Metropolitano para tener un tiempo de esparcimiento. Estacionó su vehículo y a su regreso se topó con una ingrata noticia. Dejé mi auto en el parqueadero Chupipata que viene desde la Huangultagua. En la caminata no me demoré más de 20 minutos y cuando regresé me encontré con la confusión de que mi vehículo no estaba ahí. Gracias a que una persona me prestó su teléfono porque yo no tenía señal, pude comunicarme y hacer la denuncia de ese momento, el reporte de que mi vehículo no estaba y que se habían robado. Intentó utilizar estos dispositivos ubicados en el parque para casos de emergencia. No le resultó. Me por las llamadas de emergencia de los postes y no tuve ninguna respuesta al comunicarme con los guardias del parque. Ese momento corriendo de un guardia a otro me dijeron que no sabían nada, que no tenían razón sobre los vehículos y que no tenían acceso a las cámaras. El dolor y la mala experiencia no terminaron ahí. Después de eso hice la denuncia y enseguida comenzaron las llamadas de extorsión. Me decían que por cierta cantidad de dinero me podían devolver el vehículo y que nos encontremos en un centro comercial que yo escoja. La víctima pide que se garantice la seguridad en el espacio recreativo. El municipio de Quito nos garantice la seguridad a los ciudadanos. Este es un parque en el que asistimos con nuestras familias. Es un espacio público que se supone que tiene que ser seguro. Sin embargo, aquí se han conocido sobre muchísimos asaltos y sobre muchísima inseguridad. Comparte lo ocurrido para que quienes acuden tengan mayor precaución y para llamar la atención de las autoridades a fin de fortalecer las medidas y que se brinde seguridad a quienes masivamente visitan el parque. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Los robos a las heladerías se volvieron frecuentes en Quito. ¿Qué estará pasando en ese sentido con los delincuentes? Qué pena, qué pena realmente porque es el trabajo y el esfuerzo diario de los vecinos. En las últimas semanas cuatro establecimientos han sido asaltados por delincuentes y captados por cámaras de seguridad. Eso es lo único que hacen, captar el momento porque más no se puede hacer. Vamos a ver el reporte con Carlos Luis Carrillo. Los delincuentes aprovecharon la madrugada para robar esta heladería y en cuestión de segundos se llevaron la máquina de helados y un congelador horizontal perjudicando a su propietario quien tenía apenas dos meses de haber abierto el establecimiento en el sector de la Magdalena. 13 mil dólares es lo que nos perjudican en esa heladería. Si nos dejan con un golpe duro porque es duro hacerlos, o sea, poder uno ir recogiendo poco a poco para poder comprar y levantar un negocio. Se presume que se trataría de una banda que opera bajo la misma modalidad. Días atrás se registró otro robo en el sur de Quito y dos en el sector de Santa Prisca. Yo les invito a las personas que hayan sido perjudicadas en este tema que por favor se acerquen a poner la denuncia porque no podemos dejar en impunidad esto. Tenemos que poner mano durante la delincuencia. Según los moradores de la Alameda los robos y asaltos son frecuentes. Claro, en la parte de allá atrás igual hay varios locales que ya les han robado pero más la policía no. ¿Patrullaje? No, no hay. Los emprendedores piden redoblar los patrullajes en la zona para así evitar más atracos que afecten a los pequeños negocios. Siete de la mañana con 45 minutos retomamos la información con los vecinos de Calderón porque tienen problemas por el mal estado de un puente en este sector que es muy importante. Y ya una vez solucionados los problemas técnicos nos volvemos a enlazar con Alex Pila para que ahora sí Alex nos cuentes más detalles de este problema. Tienes la palabra. Adelante. Así es Juan Carlos estamos aquí en la calle Calixto Musso y Panamericana Norte y ustedes recordarán que hace aproximadamente unos cuatro meses cuando hubo esta crisis de violencia acá en el país pues uno de los puentes afectados es el que estamos viendo y realmente no se ha dado todavía la intervención por parte de las autoridades y eso es lo que les preocupa a los vecinos están caminando como ustedes pueden ver es tan importante este puente que une tanto las dos partes la que se dirige hacia el norte de la capital y la que se dirige hacia el sector de Guayabamba. Muy buenos días vecina me decía que vinieron dejaron material acá pero no se ha intervenido del todo. No, no se ha intervenido o sea ya dos meses dejaron esa arena esa piedra pero hasta el día de hoy ya no lo hacen ahí lo dejaron y tampoco ni han venido a ver. Muchísimas gracias vamos vamos a mostrarles a ustedes sobre lo que han manifestado pues los moradores de aquí de la zona hablaríamos que este punto une tanto al sector de Llano Grande con la parte de Calderón y aquí es donde los vecinos pues utilizan a diario este puente peatonal y sobre todo está ubicado en un punto tan estratégico porque hablaríamos que del puente peatonal hacia la parte norte pues si hay luz y del otro lado pues no aquí es donde se encuentra la arena que han puesto las autoridades para intervenir según lo que han manifestado vamos a avanzar de a poco ustedes recordarán que hace cuatro meses pues hubo un atentado colocaron explosivos en este puente que está ubicado sobre la Panamera Panamericana Norte destrozó parte del techo también parte del del piso y según en un comunicado que manifestó obras públicas pues este puente si está habilitado para que la ciudadanía lo pueda utilizar en ese entonces pues fueron tres dos puentes peatonales afectados por esta ola de violencia que ocurrió en ese tiempo uno que está ubicado por la General Rumiñahui otro que está ubicado en la Simón Bolívar en la Panamericana Norte y este que está ubicado en la Simón Bolívar y estamos llegando hasta el punto miren ustedes los vecinos utilizan a diario venga vecina por favor pase están utilizando el puente peatonal y lo que ellos están pidiendo es que ya se coloque la estructura que antes estaba ubicada aquí en el en el techo porque toda esta parte salió volando cuando se colocó el explosivo en la parte de aquí abajo miren ustedes todavía hay los rastros del explosivo aquí fue donde estuvo colocado el piso todavía está está un poco afectado por la explosión y esto es lo que los vecinos han denunciado esto es lo que ellos quieren pues es que se intervenga parte de esta estructura que se convertiría en un riesgo para los que utilizan a diario pues este puente peatonal que está ubicado sobre la Panamericana Norte este es el llamado hacia las autoridades la intervención urgente en este puente peatonal Comunidad Virtual 7 de la mañana con 49 minutos denuncias comentarios sugerencias queridos vecinos este espacio de ustedes iniciamos nuestro segmento de comunidad virtual con este reporte que nos envía Carlos Patiño sobre la basura que se acumula en las alcantarillas de las calles Manaví y Esmeraldas en pleno centro él nos cuenta que ahí se encuentra hasta tarjetas de crédito botadas por eso pide a los vecinos no arrojen basura bueno no creo que la arrojen sino que la han de ver robado y la han de ver tirado y evitar el taponamiento de estos sistemas de defogue que sirven en la época de lluvias así que ahí nos manda la fotografía en primerísimo primer plano para que ustedes vean la cantidad de basura que está acumulada en esta alcantarilla y bueno pues el trabajo que deben hacer todas las personas pero también llamar al 1-800-24-24-24 para que la empresa de agua potable pueda acudir con el sifonero y ahí destapar la alcantarilla y también la colaboración de todos gracias Carlos Patiño por este mensaje y desde San Juan en el centro de la ciudad César Campo Verde reporta que hay una fuga de agua desde hace dos meses en la calle Haití y Antonio de Pineda solicita que la empresa de agua potable acuda al sector porque el desperdicio es constante y es muy notorio como lo estamos viendo en la fotografía que nos ha enviado don César muchísimas gracias y esto también ocasiona que se dañe la vía que se deteriore obviamente ocasiona más problemas más gasto en el recurso también a la hora de hacer los arreglos por eso es necesario que a tiempo acuda la empresa de agua potable para solucionar el tema de esta fuga de agua en la calle Haití y Antonio Pineda en el centro de Quito y finalizamos este espacio donde día a día recibimos denuncias con las necesidades de ustedes queridos vecinos ustedes nuestros televidentes vamos hasta el sector de San Rafael donde nos escribe Alfredo Carrera y nos cuenta que en la avenida Chillo, Gijón y Esmeraldas es necesario el adoquinamiento de la vía este inconveniente dificulta el acceso a las viviendas de quienes viven en el sector porque solicitan una pronta intervención para facilitar la movilidad de los moradores y ahí estamos viendo las cochas de agua que se han formado en esta vía que no tiene pavimentación que está llena de tierra asumo yo que cuando hay sol el polvo es insoportable y por supuesto cuando llueve ya ustedes están viendo cómo se emposa el agua y el problema que tienen los vecinos de San Rafael vamos a dar las calles avenida Chillo, Gijón y Esmeraldas Alfredo Carrera nos escribe desde San Rafael por la falta de adoquinado en esta vía muchísimas gracias a todos ustedes que son siempre parte de nuestra comunidad virtual si tiene algún inconveniente en su barrio muy fácil puede escribirnos a nuestra línea directa en WhatsApp cuál es el 0997525492 ahí está en pantalla ustedes ya lo saben y si no tome su celular lo tiene en su mano vecino exactamente lo pone en fotografía lo acerca a la pantalla así bien bien cerquita nosotros lo esperamos tranquilo ya está listo con el código QR usted va directamente a nuestro chat que está habilitado siempre las 24 horas del día 7 días de la semana para recibir todas todas sus denuncias son las 7 de la mañana con 52 minutos un tubo que realmente está taponando está totalmente taponado lleno de lodo lleno de piedras el momento que hay lluvias al menos en este temporal diario tenemos mucho taponamiento de lodo de arena de piedras y no se puede caminar tranquilamente para poder nosotros al siguiente cruzar a la siguiente vía para poder coger los buses entonces queremos llamar a las autoridades por favor que vengan a revisar y nos den pronta solución informó Rosy González desde Pomasqui barrio Las Tolas esta es mi nota mi nota mi querida doña Rosy no es primera vez que nos denuncian este problema así que las autoridades por favor en Pomasqui hay este problema y es necesario atenderlo son las 7 de la mañana con 53 minutos los vecinos nos cuentan de primera mano sobre las necesidades de sus barrios en el noticiero de la comunidad ellos tienen la palabra usted querido vecino por eso nos vamos a Solanda el corazón del sur donde los moradores y específicamente Marcos Cañas explica que se necesita el mantenimiento de una cancha donde se practica o se practicaba baloncesto don Marquitos pero lamentablemente hay un problema cuál es el pedido que ustedes tienen para las autoridades está en vivo y en directo en Televistazo en la comunidad muy buenos días muy buenos días muchas gracias por el espacio lo que quiero denunciar es la mala construcción del piso aquí en la cancha de Solanda en el sector 3 la cancha fue pavimentada nuevamente después de más de 20 años la cancha fue hecha este noviembre la construcción fue hecha este noviembre pero las normas técnicas están mal hechas según ya asesorado yo con personal ingenieros que trabajaron en la área de infraestructura del ministerio del deporte la inclinación de la cancha debería ser un milímetro por cada metro esto quiere decir que en la mitad de la cancha hacia uno de los extremos tendría que tener una inclinación de 1.4 centímetros máximo 2 centímetros pero ya hemos hecho las mediciones y la cancha tiene un desnivel de por lo menos más menos 8 o 10 centímetros entonces esto quiere decir que está totalmente desnivelada y no es apta para practicar ningún deporte aquí de básquetbol y no se puede jugar me imagino yo don Marco no se puede jugar la primera semana que abrieron el parque para que puedan jugar los chicos pues un chico se le fue la rodilla a un lado tuvieron que llamar al 911 le llevaron en la ambulancia pues y pasó inmovilizado casi un mes la rodilla por esta inclinación desproporcionada que tiene la cancha claro entendemos la situación cuéntenme ustedes han ya conversado con las autoridades hay alguna respuesta hasta el momento o le están dando largas al asunto porque dicen la cancha ya está hecha no tenemos nada que ver fue otra administración fue otra persona que estaba al frente porque esas son las respuestas que a veces saben dar efectivamente sí en noviembre en noviembre yo ingresé un oficio nuevamente a la zona Eloy al Faro protestando por esta obra mal hecha para que el municipio pues tome las ¿cómo sería? correctivos las medidas necesarias para que el constructor realice esta obra bien este oficio fue ingresado en noviembre pero llevamos cinco meses no se ha tenido respuesta el administrador de la zona Eloy al Faro también se reunió con nosotros hace un par de meses dijo que iba a poner un fiscalizador nuevo pero lastimosamente no pasa nada y es una pena don Marco porque vemos que el espacio es muy bonito tiene el área de juegos tiene el área recreativa pero sin embargo la cancha que me imagino yo que muchos jóvenes quieren practicar básquet y usted me dice lo que más me preocupa es que usted me cuenta que ya existe un incidente un antecedente o sea aquí tengo un registro fotográfico de este incidente y varios chicos igual se tropiezan porque es como que está bajando una grada y bajo ningún concepto está bien hecha la cancha o sea la cancha no se puede utilizar no se puede utilizar no se puede utilizar no tiene las medidas técnicas necesarias como le dije es un milímetro por cada metro que debe de tener de desviación y más o menos tiene como cinco veces más entonces no se puede no se puede aquí practicar ningún tipo de deporte por eso exhorto al señor Pavel Muñoz alcalde de la ciudad de Quito que tome cartas sobre el asunto a la señorita Fernanda Yepes también que es directora de deportes del distrito metropolitano que se dé una vuelta y que hagan cumplir las garantías del constructor ya que esto es una obra mal hecha que está bordiendo los 50 mil dólares que es dinero de toda la comunidad y que esto beneficia a los niños y jóvenes que practican deporte aquí en Solana en el sector 3 esta es una de las canchas más conocidas aquí a nivel de Quito aquí se organizaba torneos con más de 50 equipos que venían de toda la ciudad y por el momento pues no se puede hacer nada porque esto es atentar contra la salud de los deportistas que pena don Marcos lo que nos cuenta esta es la administración en hoy al faro esto es en Solanda y es necesario que por favor presten atención a la denuncia que con documento en mano don Marcos Cañas está haciendo el día de hoy porque no la ha hecho ayer la denuncia sino hace 5 meses desde el año pasado y hasta el momento no hay ninguna respuesta don Marcos finalmente algo que decir pues no igual nuevamente exhortar a las autoridades al alcalde Pavel Muñoz y a la directora de reportes y creación la señorita Fernanda Yepes y también al administrador de la zona Loyal Faro al señor Cristian Torres que por favor o sea esto es esto es evidente o sea no hace falta tomar medidas es a la vista de todos que está mal hecha la cancha tiene un desnivel exagerado esto parece una resbaladera no parece una cancha de básquet entonces por favor o sea exhortamos a las autoridades que tomen las garantías de construcción y que no reciban la obra y que el constructor pues haga nuevamente este trabajo que hagan cumplir las garantías sobre todo Marcos Cañas reportando desde Solanda en el sur de Quito gracias por el reporte a usted y a los vecinos que esta mañana lo acompañan recuerde que este es un espacio para conocer qué ocurre en su sector son las 7 de la mañana con 59 minutos y mucha atención porque los apagones nos llaman a conducir con más precaución mucha más precaución que antes porque los semáforos no están funcionando la mayoría de ellos por los cortes de energía miren ustedes ayer 11 estudiantes que se trasladaban en bus en un recorrido resultaron afectados por el impacto de otro vehículo de una concretera en el sector de Kumandá en el centro de la capital algunos de los afectados menores de edad por supuesto tuvieron que ser llevados a casas de salud tras lo ocurrido Alex Ceballos con el informe 5 cuadras antes de llegar al colegio esta buseta de recorrido escolar se impactó contra un vehículo con cretera producto de este accidente tenemos 11 menores que se encontraban dentro de la buseta los cuales han sido atendidos y valorados por diferentes unidades de salud el siniestro ocurrió a las 6 de la mañana en el sector del Kumandá en el centro de Quito los 11 pasajeros que resultaron golpeados son estudiantes de la unidad educativa Fernández Madrid los padres de familia tras enterarse del accidente de tránsito llegaron a verificar el estado de sus seres queridos está un poco golpeado esperemos de que no tenga mayores consecuencias posteriores eso nos están valorando para ya llevarle a una casa asistencial llegaba al colegio en ese momento llegaba al colegio en la mañana a las 6 y cuarto que ya estaban por llegar al colegio y sucede el accidente sabemos de que ya tienen preso al conductor de la concretera que ha querido huirse entonces ya le han cogido al señor los dos conductores la de la buseta y el del vehículo de transporte pesado fueron detenidos para investigaciones a los dos se les sometió a las pruebas de alcohol en sangre los resultados salieron negativos estamos donde está la comunidad sus anuncias son muy importantes y gracias a sus reportes estamos más cerca debajo del vehículo está una moto se reporta este asalto a los pasajeros ahora tenemos cientos de reporteros ciudadanos en televistazo en la comunidad escuchamos su voz informó por ecuavisa informó por ecuavisa estamos donde ocurre la noticia porque todo lo que pasa en la ciudad está aquí ocho de la mañana con seis minutos y mucha atención porque ocho y media empieza el nuevo corte en otros sectores así que atención vecino gracias por seguir en nuestra sintonía ahora les contamos que un adolescente de 14 años fue detenido tras ser acusado y asesinar con un disparo en la cabeza al conductor de un bus en Guayaquil otro hombre fue capturado también por este caso Berlín Ochoa amplía la noticia por menos de 10 dólares Milton Rivera de 56 años recibió un disparo en la cabeza y el pecho cuando conducía un bus de la línea 45 su hija estaba junto a él y suplicó que no lo asesinen ocurrió a las ocho y media de la noche de este lunes en las calles Chambers y la 41 en el suburbio de Guayaquil cuando tres delincuentes se subieron al vehículo luego se levantaron de sus asientos y asaltaron a los pocos pasajeros que estaban a bordo una hora después a las 10 de la noche la policía capturó a dos de los tres ladrones uno de ellos tiene 14 años y fue el que disparó según los agentes su ropa aún estaba manchada de sangre se les encontró al interior las tres vainas percutidas de los calibres 38 de la arma que fue utilizada en el asesinato del conductor el chofer estaba a dos cuadras de llegar a la estación del bus y él al igual que los sospechosos vivían en la zona los compañeros de la víctima están consternados y atemorizados pues denunciaron que en cuatro ocasiones han sido asaltados por los mismos delincuentes la policía informó que por medio de los videos de seguridad ha identificado al tercer implicado se trata de un hombre de 23 años que tiene las armas usadas en el crimen 8 de la mañana con 8 minutos hay preocupación por la presencia de una piedra de gran tamaño ya lo van a ver en medio de un carril de una vía de Cayambe esta piedra ha sido pintada por la prefectura de Pichincha para que los conductores tengan precaución pero es este el trato que se merecen los turistas locales y extranjeros Andrea Marín está en el punto para mostrarnos la situación adelante Andrea te escuchamos ¿Qué tal? Buenos días estamos en la nueva vía de acceso al nevado Cayambe esta vía este tramo fue intervenido por la prefectura de Pichincha cerca de un año y medio tardó la ejecución de esta obra una obra que facilita el turismo para llegar hasta el nevado el nevado Cayambe y que también ha generado algunas inquietudes y algunos comentarios respecto de la piedra que ustedes ven en este video en este momento esta piedra que sale del talud y que no fue rota que no fue retirada que fue pintada como una alerta para los conductores que van subiendo y van accediendo hacia el volcán y que mucha gente dice que se constituye en un riesgo porque claro su punta llega hasta cerca de medio carril la señalizaron pintándola pero permanece aquí según versión de uno de los representantes de la constructora dio declaraciones a un medio impreso señalando que en mayo sería destruida esta piedra que no se la rompió que no se la destruyó por un tema de medio ambiente para evitar un impacto en la fauna que vive aquí que habita aquí precisamente se trataría de venados que se asustaron cuando se realizaban estas tareas con elementos mecánicos y que eso van a permitir que en mayo cuando ya la fauna se retire se aleje de este punto podrán volver a hacerlo intentar retirar romper esta piedra tal vez con picapedreros de manera manual o también de manera mecánica pero ya cuando la fauna esté lejos de este punto esa es la versión que ha dado la empresa que ejecutó esta obra y que no llegó a romper y a retirar esta piedra un elemento que claro se constituye en un obstáculo para la circulación de los vehículos que van subiendo hacia el volcán Cayambe incluso aquí en el piso aquí en el piso se ha colocado alguna señalización para alertar sobre la presencia de la piedra suben los carros van subiendo y tienen que ir por el otro carril por el carril de bajada para esquivar esta piedra precisamente por seguridad para evitar impactarse o rozarse con esta piedra ahí ven en el piso que se han colocado estos elementos como una alerta rodea rodea la piedra para alertar a los visitantes a los turistas que van subiendo al Nevado Cayambe de que aquí está esta piedra y que podría constituirse en un problema en un riesgo al momento en que pasen por eso los vehículos se abren para poder ir por el otro carril el carril de bajada el carril de regreso eso es lo que se ejecutó aquí precisamente esta es una nueva vía es un tramo que viene desde el control del ministerio de ambiente hasta la Z así está establecido el tramo el tramo de intervención donde ejecutó esta obra de adoquinado de asentamiento a la prefectura de Pichincha pero que quedó esta piedra salida y que ha generado inquietudes algunos comentarios versiones de las personas que les llamó la atención de que esta piedra permanezca aquí en plena vía una vía que ha sido ya entregada que va a favorecer a facilitar el turismo para llegar hasta el Cayambe para poder visitar este maravilloso nevado pero que permanece aquí y que como les señalamos por versión de la constructora pues sería ya destruida retirada en el mes de mayo así está previsto y eso sería importante para liberar este espacio para hacer un espacio más seguro para que puedan circular los vehículos sin ninguna dificultad frío intenso acá estamos ya en las faldas del nevado Cayambe nos encontramos aquí en este punto informándoles sobre esta situación sobre esta nueva vía que ha sido ya entregada y claro esta piedra esta piedra enorme que fue pintada acá para alertar a los conductores que van subiendo al Cayambe que hay un riesgo y que está aquí presente sería en mayo cuando sea destruida esta es la información desde la nueva vía hacia el nevado Cayambe buenos días bueno Andrea nos quedamos tranquilos con tu informe de que el próximo mes ya va a ser destruida porque realmente si nos llama mucho la atención ver esa piedra amarilla salida que debió haber sido Andrea quitada de ese espacio o de pronto algún tipo de explosión controlada bueno ya los técnicos saben que hacer pero ya lo vimos la camioneta que estaba circulando por esa zona tiene que desviarse me preocupa también que ahí yo he pasado por esa vía y hay mucha neblina demasiada neblina sobre todo muy temprano tipo 5 o 6 de la mañana y cuando cae la tarde yo creo que ese tipo de tachas reflectivas no sé capaz no van a hacer mayor trabajo así que hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a conducir por esa zona bueno debe tener alguna explicación técnica para que la piedra continúe ahí si bien es cierto esperar un rato para poder sacarla y retirarla y no ocasiona un problema sin embargo es necesario sí que usted si va al Cayambe por favor tenga precaución porque en medio camino subiendo al Cayambe usted se va a encontrar una piedra enorme que está pintada de amarillo que tiene señalización que le han hecho hasta el espacio que es doble vía pero bueno ahí está alguna explicación técnica y confiemos que eso sea así ojalá y que en mayo se la retire 8 de la mañana con 14 minutos vamos a hablar ahora de una zona turística hermosa colonial de nuestra carita de Dios estamos hablando de la ronda donde los vecinos denuncian mal uso de los espacios públicos en esa zona así que hay que tener mucho cuidado sobre todo también con los malos vecinos Andrea que ensucian ese espacio y lo están ocupando ya como urinario público realmente nos da hasta vergüenza decirlo pero así es hay que tener la colaboración de todos por favor y también el control de las autoridades Alex Ceballos con la nota esta vecina está indignada y tiene razón no es justo que el espacio público sea utilizado como servicio higiénico no se salvan ni los monumentos históricos del casco colonial no hay respeto para los templos para los museos hay quienes hacen sus necesidades donde les alcanza el día fue necesario colocar un vidrio templado fuera de esta iglesia vienen a hacer sus necesidades justo aquí en este pasaje el municipio limpia pero inmediatamente aparecen los que piensan que la pared soporta todo los grafitis ni se diga el dueño de casa pinta hoy y por la noche ya están los grafitis ya están las rayado todo la basura cualquier rincón es aprovechado por aquellos que no se duelen del espacio público no respetan a los demás por favor a todos los dueños de las mascotas que bajan al comandar a hacer espaciar ya por favor traer una fundita colaborar con eso no se trata de una multa que le sancionen por favor debemos colaborar cuidado y se encuentra con esta vecina que está lista para llamar la atención a quienes ensucien la ciudad todavía hay espacios en el centro histórico un llamado por favor al municipio de Quito a los concejales a las autoridades espacios que están abandonados que están muy descuidados y eso se evidencia cuando vamos a visitar el patrimonio cultural de la humanidad nuestro casco colonial al 8 de la mañana con 16 minutos pero sigue el recorrido en esa zona porque los desechos afectan las estructuras de ese espacio en el centro de Quito a mí me dirá esta vergüenza ser cochino y que me vean ahí haciendo cualquier cosa qué vergüenza sí o no gatito cuénteme en este recorrido que se ha encontrado usted sigue en el centro de Quito hay que ser buen ciudadano imagínese imagínese que le encuentren en el árbol así va que le encuentren en el árbol así y le sorprendan no haga eso por favor porque no únicamente afea la ciudad da un mal aspecto da un mal impresión de usted sino que daña el patrimonio cultural de la humanidad saludamos a Tania que es especialista y restauradora para que nos comente algunos detalles miren por ejemplo también el excremento de la paloma va afectando muy buenos días buenos días sí el excremento de la paloma aunque aparentemente no es danino es bastante bastante danino para el patrimonio hablamos con Tania Egas ella es restauradora especialista para que nos comente qué es lo que le hace a la piedra todo esto que se deposita por ejemplo la orina de las personas que irrespetan el lugar y van afectando la orina causa bastante deterioro a la piedra por los componentes que tiene aporta además bastante salinidad que son literalmente cristales que al interior de la piedra ganan en tamaño le van afectando a la piedra le debilitan van rompiendo la estructura de la piedra por ejemplo acá ya vemos destruido no debemos destruir piedras históricas sí nosotros acá en el centro histórico tenemos monumentos desde el siglo XVII hasta el siglo XX o sea es y mira que el reparar una piedra amerita tiempo recursos económicos y usted por ejemplo y respeta un espacio público y es constante por acá los rincones son utilizados como servicios higiénicos y esto sigue afectando sí totalmente cada día encontramos eso permítame nada más aquí un vecino ha madrugado a limpiar todos los días hace eso porque el olor es insoportable acerquémonos un poquito para preguntarle todos los días hace la limpieza y el olor es pan de todos los días muy buenos días vecinos esto es un trabajo de todos los días que hacemos mi persona y el compañero porque es un trabajo o sea esta es una explosión de insalubridad apuntemos para allá para que pueda acercarse mi compañero y mostrar lo que está haciendo pero exacto muchas gracias muchas gracias la limpieza es permanente la limpieza es permanente porque los bendigos hacen de la suya hacen de la suya es un servicio higiénico qué pena ¿no? y esto cuesta a la ciudadanía? claro que sí porque quienes están encargados de la intervención en el patrimonio en las ciudades son los municipios que operan con recursos de la ciudadanía claro y la piedra se va afectando esto se deteriora y también ustedes hay que pedir colaboración porque únicamente lo que pasa con el excremento de las palomas ¿qué ocurre? el excremento de las palomas con la lluvia ácida se convierte en ácido sulfúrico y eso es un agente corrosivo no solo para la piedra sino para los metálogos para todos los monumentos ácido sulfúrico ¿no? pedirle a la ciudadanía ¿qué pedirle a la ciudadanía amigos? buenos días pedirle a la ciudadanía sobre la limpieza tenemos que ser un poquito más cultos sobre la limpieza que respete el respeto es el centro histórico y tenemos que dar una buena presentación a la ciudad de Quito qué pena ¿no? y en plena Plaza Grande porque estamos en la calle Espejo miren ustedes a pocos pasos de la Plaza Grande y esto es lo que se ve sigue afectándose los rincones los espacios las piedras las fachadas sí es importante que nosotros comprendamos que el patrimonio nuestro y de cualquier ciudad hace que cada ciudad sea la ciudad que es y no otra porque la zona moderna podemos encontrar en cualquier parte del mundo pero esto hace que esto sea Quito esta es la identidad de nosotros nuestras raíces nuestra cultura nuestra historia cuidemos por favor ¿cómo va a ser posible que los religiosos incluso han colocado vidrios como veíamos en el reportaje para evitar que gente irrespetuosa afecte el espacio público? sí se ha tenido que tomar ese tipo de medidas en varios lugares porque bueno realmente las fachadas por ejemplo se han convertido en urinarios ¿no? y contrasta el ambiente porque qué linda que es la Plaza Grande con sus árboles con los palacios por ejemplo el Palacio de Carondelet también el Palacio Arzobispal que está al frente se muestra la catedral delante nuestro es en realidad un momento histórico ayer veíamos que niños venían a cantar ellos ojalá cambien esta realidad yo creo que nos hace falta pese a que somos un patrimonio cultural de la humanidad todavía nos falta mucho en Quito ¿qué pasa aquí por ejemplo en la catedral en todos estos espacios todos los días son utilizados por estas personas? sí lamentablemente sí y no solo eso sino que la gente también se para toca se trepa arroja desperdicios arroja desperdicios tapa los humideros entonces la humedad se va acumulando y la humedad es uno de los principales agentes de deterioro de todos los materiales perfecto muchísimas gracias por esta información miren ustedes todavía conforme avanzan los minutos el sol va pegando con fuerza el olor es insoportable sí es fuerte pero otro factor que es importante que bueno por esta razón por el hecho de que siempre está sucio el municipio hace unas tareas de limpieza siempre con una manguera pero el agua clorada de la manguera también le afecta al patrimonio miren la solución es temporal pero va afectando la sustancia con la que está compuesta el agua sí claro que sí el químico sí los cloruros básicamente del agua porque ingresan a la piedra o también al monumento al mármol entonces lo hacen por una tarea de limpieza que si es que no pasara todo esto no fuera necesario hacerlo sino hacer un mantenimiento técnico periódico adecuado así es muy amable muchísimas gracias por la información nos despedimos con esta con este llamado para toda la ciudadanía que respetemos el espacio público muy buenos días a ser buenos ciudadanos mi querido gatito así es a colaborar porque de hecho es un mantenimiento que se debe hacer de manera periódica como le decía la persona que tú entrevistabas es nuestro centro histórico nuestro centro colonial patrimonio de la humanidad pero sin embargo miren qué condiciones se encuentran es un lugar también muy visitado por turistas cuando tú vas normalmente a otro lugar y te encuentras con este tipo de situaciones que terrible señores cualquier turista no quiere regresar y el olor ha de ser insoportable por eso la colaboración de todos además del gasto que genera al municipio que por supuesto son recursos que salen del bolsillo de los quiteños lo que más me llamó la atención es lo que decía la persona que habló con Alex Ceballos que el excremento de las palomas mezclado con agua es sumamente corrosivo muy dañino a estas estructuras a las paredes de estas estructuras coloniales así que imagínate si nosotros como ciudadanos también con nuestros desechos aportamos a esos daños así que por favor hay que ser buenos ciudadanos y en todo caso se aplaude el trabajo que realizan constantemente para cuidar este patrimonio Andrea son las 8 de la mañana con 23 minutos concejales de Quito iniciarán procesos de fiscalización contra instituciones municipales por las afectaciones que dejó el aluvión en el sector de la Gasca ¿qué se quiere lograr con esto? ¿cuál es el objetivo de revisar lo que hicieron estas entidades? Alex Pilar lo explica en el siguiente nota en el consejo metropolitano se expusieron dos informes sobre el aluvión que ocurrió el 2 de abril el uno por parte de las autoridades y otro por los moradores ellos se enfocaron en las promesas incumplidas que se han convertido en un riesgo dijeron que iban a hacer estudios pero mire son dos años y no se ha cumplido hicieron algo para la fuerza de la naturaleza fue algo mínimo los moradores de la comuna afirman que en la parte alta no se han hecho trabajos de mitigación y que los muros que se colocaron hace varios años están deteriorados los muros de contención que van aplacando la furia de todo el lodo el agua que baja eso queremos que nuevamente sean intervenidos porque están totalmente dañados las autoridades en cambio mostraron su respuesta ante el evento los procesos de limpieza que han efectuado el apoyo mostrado a las familias intervenciones en viviendas afectadas y los trabajos que se han ejecutado en las quebradas recursos humanos fueron movilizados 664 recursos logísticos de todas las entidades municipales enfocados principalmente podemos ver aquí en los metros cuadrados que fueron removidos en los tres puntos la gasca rumipamba y la pulida por las diferentes entidades municipales un total de 20 mil 984 metros cuadrados pero eso no basta un grupo de concejales iniciaron procesos de fiscalización contra las instituciones municipales para determinar culpabilidades el famoso plan lluvias que se mencionó que iba a existir una inversión de casi 27 millones de dólares para precisamente acciones de prevención y mitigación yo le he preguntado a la secretaria de seguridad y gobernabilidad que me informe cuánto se ejecutó de eso qué acciones se tomaron y no hemos tenido respuesta la responsabilidad de alertas tempranas también son investigadas debido a que no funcionaron el momento de la emergencia el sistema de alerta temprana de acuerdo a la información que tenemos no funcionó esto estuvo ya vigente desde el junio del 2022 y lamentablemente nunca hubo una lógica de construcción mutua entre las distintas secretarías para que el sistema de alerta temprana funcione una vez cumplido el proceso de fiscalización se expondrán los resultados por omisión o efectividad ante los organismos de control como la contraloría y fiscalía 8 de la mañana con 30 minutos conversamos aquí que ya hay un nuevo horario de corte de luz que ya está en marcha 8 y media de la mañana es exactamente 2 minutos ya comenzaron los cortes en otros sectores de la ciudad así que mucha atención pero tenemos nosotros más información aquí en Televistazo en la comunidad la policía motorizada en Quito desmanteló a una banda dedicada al robo de autopartes Carlos Luis Carrillo tiene los detalles de esta detención que ocurrió en el norte de la ciudad los delincuentes fueron capturados minutos después de haber desmantelado una camioneta en el sector de Tumbaco los sospechosos al darse cuenta que la policía estaba tras ellos intentaron escapar a bordo de este vehículo vehículos que están en lugares poco alumbrados quizá un poco abandonados es ahí donde ellos estacionaban este vehículo en la parte delantera sacaban las herramientas y procedían a sustraérselas tanto pertenencias como los autopartes según la policía esta banda operaba en el norte de la capital y todos registran un amplio historial delictivo estas personas operaban en el sector norte por el sector de la Kennedy y la Jipijapa uno de ellos consta con antecedentes por robo robo y asesinato otro por robo y otra persona por una boleta de premio personal el afectado reconoció las piezas de su vehículo y asegura que iniciará acciones legales en contra de los detenidos estos señores ya no vale que salgan ya debemos de hacer algo estos señores los uniformados manifestaron que las partes robadas tenían como destino el mercado negro los implicados fueron llevados ante las autoridades para el proceso judicial un llamado vecinos por favor no compren piezas robadas que de manera indirecta estamos colaborando también con la delincuencia hay lugares en Quito donde lamentablemente se sigue desarrollando este tipo de comercio ilegal así que a tener mucho cuidado son las 8 de la mañana con 33 minutos continúa el recorrido de los equipos periodísticos de Televistazo en la comunidad por distintos puntos de la ciudad vamos ahora a Llano Grande donde se ejecutan tareas para la instalación de un puente fundamental para mejorar la movilidad en esa zona habíamos tenido muchas denuncias precisamente de los vecinos que no podían cruzar tranquilamente ya vemos la vía está Alex Pila en vivo y en directo en la zona para conocer los trabajos de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas que ejecuta para cuándo estará la obra tú tienes más detalles mi querido Alexito buenos días buenos días Andrea sí pues ustedes recordarán hace varios años hace unos cuatro años aproximadamente pues que ya se hizo esta denuncia que los vecinos tanto de Pueblo Blanco 1 Pueblo Blanco 2 el Carmen Llano Grande solicitaban este puente peatonal que está ubicado acá por la Simón Bolívar que es donde estará y pues prácticamente lo que han manifestado las autoridades es que estos trabajos durarán al menos unos 120 días es decir unos cuatro meses cuál es el costo de la intervención y sobre todo qué características tendrá este puente peatonal buenos días muy buenos días la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas atendiendo el pedido ciudadano de hace varios años inició los estudios para poder subir al portal de compras públicas el proceso de contratación y hoy es una realidad se ha empezado la ejecución del puente en Pueblo Blanco donde de características tiene 30 metros de longitud habrá dos rampas de acceso con facilidad para la accesibilidad universal tendrá unas bahías donde permitirá el ingreso de los buses a recoger y sacar a gente y las paradas de buses que también son importantes aquí realizaremos excavaciones de los taludes reforzamiento con muros reforzamiento con geomanto y eso vamos porque tiene una característica diferente porque acá estará colocado un geomanto que es donde estamos mostrando así es también tendrá unos pasamanos de seguridad para que no exista la probabilidad en este acceso peatonal superior de que pueda tener algún accidente y tendremos sobre todo pensando en la seguridad de la población un proyecto muy importante con al menos 269 mil dólares de inversión ahora del otro lado de la vía que es lo que se va a hacer porque claro también hay un espacio que también servirá como parada de buses así es importante indicar que realizaremos primero el soterramiento de los cables que se encuentran al momento aquí ya colocados bajar la línea eléctrica las líneas telefónicas con este soterramiento lo que vamos a hacer del otro lado de igual manera la bahía de ingreso vehicular de parada de buses vamos a hacer un acceso adicional para que ahí puedan los vehículos frenar como ustedes ven al momento los vehículos o los buses paran básicamente en el tercer carril para poder dejar a la gente pues eso claro complica un poco la movilidad ahora justo donde está la maquinaria interviniendo esta era una vía esta vía ya se la ha cerrado por completo si es una vía que ya estuvo cerrada en lo que ahora estamos haciendo es reforzar con la construcción de este muro ya que esto no puede haber un acceso directo a la Simón Bolívar ocasionaba accidentes correcto en el momento en que lograba ingresar se abrían los vehículos para el ingreso y ocasionaba muchos accidentes se la cerró y hoy estamos ejecutando ya el proyecto de puesta de peatón entonces hablaremos que dentro de cuatro meses los vecinos ya contarían con este puente de peatón en 120 días se considera ya la ejecución inclusive estaremos nosotros comunicando cuando estemos en horario nocturno porque vamos a trabajar en las noches para no tener problemas el momento del lizaje de las vigas el momento de la pila central de realizar excavaciones fundiciones comunicaríamos oportunamente estos cierres parciales o totales en el caso que sea nocturnos para no causar problemas de movilidad ¿cuántas personas se beneficiarán de este puente? este proyecto tenemos que alrededor de 10 mil habitantes de los sectores de Pueblo Blanco el Carmen Llano Grande se beneficiarían con este proyecto es muy importante como ustedes pueden ver en las imágenes inclusive la AMT está aquí siempre para poder tratar de que la gente tenga seguridad en el momento del cruce para guardar la vida de las personas es lo importante y en la administración se ha destacado que la parte peatonal esta solución peatonal que tenemos es prioridad para la administración muchísimas gracias ya lo han anunciado pues las autoridades este puente peatonal ya estará disponible para la ciudadanía dentro de unos 120 días el costo de inversiones más de 200 mil dólares y sobre todo estará ubicado acá en la avenida Simón Bolívar muy cerca del intercambiador de acá de la entrada hacia la parroquia de Calderón mis vecinos de Pueblo Blanco ya van a tener esa obra tan esperada yo te comentaba Juan Carlos porque lamentablemente han existido tantos accidentes de tránsito tantas personas han tenido que morir en esa vía para que ahora vean esta obra 120 días le tomamos la palabra al representante de Obras Públicas porque vamos a estar muy pendientes en que esta obra sea una realidad para los vecinos de ese sector que tanto lo necesitan agosto de este año 2024 estaremos pendientes y atentos a que se cumpla con el cronograma que ya lo ha establecido la empresa metropolitana de Obras Públicas son las 8 de la mañana con 38 minutos hablemos ahora de la famosa obra Requiem que será interpretada por 190 artistas en el Teatro San Gabriel en Quito los ensayos para este concierto empezaron en diciembre de 2023 y hay dos fechas de presentación como nos cuenta Estefania Arias se trata de una de las obras sacras más famosas del mundo que se presentó por primera vez en 1874 Requiem del artista italiano Giuseppe Verdi que será interpretada en el Teatro San Gabriel en Quito y pondrá sobre el escenario a 120 cantantes y 70 músicos básicamente para muchos musicólogos es como una ópera con un texto sacro en el concierto dirigido por los hermanos Iván Acosta y Juan Pablo Acosta estarán la Orquesta Sinfónica Ciudad de Quito y la Orquesta Nina Kuru así como 5 agrupaciones de coros y 4 solistas en el Teatro San Gabriel nosotros vamos a ver toda la estética que se ha propuesto para la obra lo que quiere decir las telas los colores los vestuarios los objetos los accesorios adicionalmente vamos a usar los recursos tecnológicos del teatro que son las pantallas para poder a través de eso en primer lugar pasar el texto para que las personas sepan lo que está cantando y en segundo lugar potenciar el sentido simbólico de la obra los ensayos para este concierto comenzaron en diciembre de 2023 comprende de 7 partes y en cada una de ellas Verdi ilustra sus reflexiones sobre la muerte por lo que seguirán afinando voces e instrumentos para presentarse el 24 de abril y 2 de mayo a las 20 horas 15 minutos para las 9 de la mañana vamos ahora a resaltar las actividades de los emprendimientos que tienen los vecinos fomentando así André el movimiento comercial también tenemos noticias positivas y que no se nos amilanen no se nos desanimen por los cortes de energía así es y quien es el encargado quien más que el gatito ceballos que recorre la ciudad los tejados todo de la capital y que raro que raro que este en un emprendimiento de comida mi querido gatito ha de traernos una donita por lo menos compañero regale alguito mira eso y nos saca pica para que se reactive la economía no pida regalado por favor vamos comprando haga país y compre usted si comparte usted compre y nos comparte correcto muchísimas gracias compañeros eso es el gusto de quienes salimos a la calle a los que trabajamos en la calle a los que estamos bajo lluvias en el frío también nos damos nuestros gustitos como esta donita 75 centavos esta dona gigante son bocadillos dulces golosinas pero sobre todo el pan artesanal aquí en la gran Venecia en la calle Rocafuerte en el centro de Quito miren ustedes como se elabora desde muy temprano como lo hacían nuestras abuelitas nuestras madres en casa se lo elabora un pan artesanal desde que hora muy buenos días muy buenos días mi nombre es Lani Moreno el pan lo estamos elaborando a partir de las 6 de la mañana por la porque si yo trabajo soy la panadera y la pastelera aquí bueno y la dueña que lindo que lindo lo pone usted también un condumio especial no? le pone mortadela le pone queso cariño y amor y cariño que es el amor secreto que lindo muchas gracias y es fiel televidente de Coavisa cuidado arriba mi estimado Antonio está siempre acompañada de Coavisa ahí está la televisión está viendo Juan Carlos Andrea Alejandra Andreita Marín ve también nos ve a nosotros y por ello estamos acá felicitándoles porque hay que seguir reactivando la economía a pesar de los problemas que enfrentamos si eso es Alex y como siempre un agradecimiento especial a ti y al equipo de Coavisa que siempre están motivando a estos emprendimientos tú sabes que ha sido que siga hablando un momentito huele a pancito huele a pancita por favor cuidado se le quema va a sacar del horno agáchese por favor para que pueda pasar Antonio pásese 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 usted para que pueda mostrar cómo sale el pancito del horno ahora sí levántese y siga describiéndolo entonces ha sido demasiado fuerte para los emprendimientos de todo el centro histórico no? y es lo que pedimos que las autoridades tomen conciencia que estos negocios son los más afectados después de una pandemia después de una inseguridad que se ha estado atravesando y pedimos ellos que tienen la decisión política de hacerlo que incluyan en los corredores culturales que están que nos conecten hacia la Venezuela y García Moreno a la Rocafuerte a lo que es Santo Domingo la Plaza 24 de Mayo lo que es la calle Bolívar lo que es la avenida Maldonado que sale de la Plaza de Santo Domingo y siempre está padeciendo situaciones complicadas entonces ha sido demasiado duro pero ahí estamos luchando fortaleciéndonos y dando justamente lo mejor de nosotros muy bien muchísimas gracias nos quedamos con un chocolatito caliente disfrutando no se olvide aquí en la calle Rocafuerte a pocos metros de la Plaza de Santo Domingo la Gran Venecia gracias por seguir con Ecoavisa felicitaciones un abrazo nos vamos a despedir saludando a todos los televidentes por favor saludamos desde el pan artesanal de la Gran Venecia muy buenos días que delicia y que lindo que hayan alcanzado y tenido tiempo sobre todo antes de que se les vaya la luz para poder hacer el pancito de todos los días así que hay que reactivar bizcochito hey a usted le digo ahora hablamos de los bizcochos de Cayambe porque son una delicia para los moradores de esta ciudad y un atractivo también para la llegada de los turistas pese a los apagones Andreita la gente sigue luchando porque así somos los ecuatorianos emprendemos seguimos adelante pese a todos estos problemas cuéntanos más sobre la preparación vas a amasar si o no claro claro aprendiendo con el padre Rafael chicos que maravilla porque detrás de él hay una historia linda de superación de crecimiento de emprendimiento como dijo Juanca estamos en los bizcochos San Pedro ya va a cumplir 50 años una larguísima historia y aquí está el padre Rafael Méndez quien fue su iniciador junto a su mamita así fue padrecito buenos días sí, sí, qué lindo tenerles en Cayambe de gente amable trabajadora emprendedora en el mes de marzo que viene cumplimos ya 50 años de elaborar los bizcochos 50 años de trabajo de ganas de esperanza ¿y cómo se elabora? ¿cómo es la elaboración del bizcocho? la materia prima es harina manteca levadura sal azúcar y agua un ingrediente importante es el horno que calentamos con leña eso le da una particularidad le da un sabor especial y luego como están mirando todo el trabajo es artesanal y al ser un trabajo artesanal creamos fuentes de trabajo mantenemos la tradición es nuestra idiosincrasia podemos decir con orgullo esto es Ecuador esto es Cayambe esto es los bizcochos San Pedro maravilla entonces usted ahí amasa le hace una tirita y va cortando ¿no? bizcocho por bizcocho usted lo va armando pone en las bandejas ahí lo estira sí entonces ahí ya va se les ponen las latas luego la masa ya va un poquito tenga la bondad vamos para que vayan observando que bueno vamos a trasladarnos hacia el horno el horno maravilloso que es el auténtico horno de leña ese es el saborcito clásico particular lo que le hace delicioso a los bizcochos San Pedro si al horno calientito sabe que el bizcocho tiene una doble elaboración por eso la palabra etimológicamente es asado dos veces el bizcocho que hoy estamos haciendo sale con un grado de humedad por la tarde a las nueve de la noche volvemos a poner al horno como ustedes están mirando y sale al otro día a las siete de la mañana asado dos veces y claro es rico pruebe por favor es buenísimo delicioso delicioso vamos por acá vamos por acá a que vean donde está el fuego el fuego donde entran estos bizcochitos deliciosos originales auténtico bizcochito de cayame ya están listas las ratas están amasadas ya el hornito como le manifestaba que le da ese saborcito especial que le hace tan rico tan trocante y naturalmente acompañamos con el tradicional queso de hoja y tenemos y tenemos el chocolate agüitas aromáticas el desayuno el manjar de leche quesadillas empanadas tortillas es decir que vengan a bizcochos san pedro que vengan a cayambe y vayan con gusto que regresen bien comiditos bien comidos le converso algo que yo nunca hice propaganda en ningún medio de comunicación pero bendito sea dios como usted ha tenido la amabilidad de venir el día de hoy han venido casi todos los programas de la televisión y todos conocen bizcochos y ahora con las redes sociales esto se ha multiplicado es como asamos los bizcochos el hornito a leña delicioso ahí están entonces gracias padre Rafael felicidades 50 años nosotros vamos cerrando este informe nos despedimos con estos deliciosos bizcochitos de cayambe vengan y visiten acá pregunten bizcochos san pedro directamente los bizcochos del padre buen día amigos la champions league es el principal torneo de clubes del mundo y dos de sus máximas de estrellas compartieron las emociones que las vueltas olímpicas conseguidas en este torneo les generó carles puyol y también javier mascherano marcaron una época además opinaron sobre el fútbol ecuatoriano en diálogo exclusivo con televistazo el trofeo conocido como la orejona visitó la capital es el principal galardón de la champions league cientos de hinchas ecuatorianos pudieron conocer el trofeo y fotografiarse junto a él el tour incluyó la visita de dos campeones del certamen carles puyol y javier mascherano para el zaguero central español que además levantó el título mundial en sudáfrica 2010 la champions es una parte fundamental de su carrera momentos únicos inolvidables donde hemos disfrutado muchísimo y ahora poder acercar la copa para mí es el trofeo más importante a nivel de clubes una competición europea pero que tiene repercusión en todo el mundo el argentino javier mascherano afirmó que el fútbol club barcelona marcó una época en el fútbol además de logió el trabajo que realizan equipos nacionales de muchísima calidad como caicedo tupiñán kendrick paez con 16 años independiente del valle en ese sentido ha sido el club que más refleja el trabajo en inferiores pero los otros equipos tradicionales como liga como barcelona como aukas también aportan lo suyo puyoli mascherano consideran que la selección puede ganar títulos si se continúa con el proyecto de juveniles esperan que más futbolistas tricolores jueguen en la champions league y el movistar best pc realizó el lanzamiento oficial de todo su equipo para la temporada 2024 se trata de la escuadra más importante en el país en el ciclismo y uno de los planteles más importantes de todo el continente uno de los principales objetivos es triunfar en la vuelta al ecuador en las diferentes categorías e imponerse en los eventos de américa bayron guamá y anna vivar son algunas de sus figuras veo como está creciendo mucho el equipo tanto en la rama masculina como femenina estoy muy feliz de la rama femenina porque ahora somos cinco chicas de lo que antes éramos yo y marce contra todo el mundo y rafa nadal uno de los mejores de la historia debutó en el trofeo conde de godó y se enfrentó al italiano flavio coboli después de tres meses y medio que no disputaba un partido oficial triunfó por seis a dos y también seis a tres la afición la esperaba muchísimas ganas y expectativa y también la ha vitoriado en su llegada a la pista central del real club tenis de barcelona consciente de que quizás sea este su último torneo el conde de godó nadal desea jugar como siempre y disfrutar que la gente se entusiasme clasificó a la siguiente ronda y hoy también jugará rafa nadal llegó gracias a nuevo cherry tigo 4 pro híbrido no necesitas nada más nueve de la mañana con dos minutos estamos terminando este espacio informativo agradeciendo siempre vecinos su sintonía no sin antes recordarles que por favor continúan si lamentablemente los apagones escala nacional y en el caso de quito pueden consultar en la empresa eléctrica quito en las redes sociales y en la página web también de esta institución ya comenzaron a las cinco y media de la mañana los cortes en algunos sectores y se van hasta las seis de la tarde en mi caso yo tengo de dos y media a seis voy a ver qué hago no sé cómo voy a hacer pero hay que organizarnos por favor vecino maneje con precaución recuerde que los semáforos no funcionan en ciertas intersecciones y por favor colabore con los agentes metropolitanos de tránsito y también mucha paciencia colaboremos todos son las nueve de la mañana con dos minutos nos despedimos gracias por siempre a su sintonía estamos donde está la comunidad sus denuncias son muy importantes y gracias a sus reportes estamos más cerca debajo del vehículo está una moto se reporta este asalto a los pasajeros ahora tenemos cientos de reporteros ciudadanos en Televistazo en la comunidad escuchamos su voz informó para ecuavisa informó para ecuavisa estamos donde ocurre la noticia porque todo lo que pasa en la ciudad está aquí un saludo saludo en Televistazo con el